Ahora estoy en el filo de la quebrada, aquí en Chocchurumi, al fondo vemos al río. Tiene su sonido característico, con la tara. Vamos a ver las tunas, que no hay quien coma, están recontra maduras. Lucho no ha venido acá, no tenía tiempo para venir acá a recoger y para comer, voy a llevar a la casa. Ahora voy a llevar unas cuantas nada más, porque son bastante, que ya están recontra maduras. Las tunas son madurazas, que está el maíz ya cosechado. Miren los pájaros que comen, con una avispa que está comiendo ya la tuna. Estoy sobre una piedra, voy a saltar para ver más, hay más tunas. A ver, miren la cantidad de tunas. Más acá abajo también tenemos tunas. Ayer vi bastante, se han recogido felizmente. Han recogido porque no hay quien coma. Ayer vi, ahí era, ya ayer vi, acá también había bastantes, ahora unas cuantas nada más. Mejor si se lo han llevado. voy a cortar. Bien, esto es todo, arriba. Me están llevando. ¡Gracias!